Este es un mensaje para la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y para toda Colombia. Señora vicepresidenta, que usted tenga un hermano narcotraficante, no es una tragedia melodramática como lo hacen ver los medios y sus defensores. Tragedia, es que el desempleo en Colombia haya llegado al 19,8% este año, mientras usted llamaba a los colombianos atenidos. Tragedia, es que en Colombia haya aumentado la pobreza mientras la empresa en la que usted tenía acciones, hacía negocios con un narcotraficante. Tragedia, es que en octubre de 2002, 300 personas hayan sido desaparecidas, según datos de ONGs de Derechos Humanos, durante la Operación Orión, en la cual el ejército se alió con paramilitares del bloque Cacique Nutibara, al mando del general Mario Montoya, y cuya responsable de la operación fue usted, en ese entonces ministra de defensa del mayor criminal del país, y cuyo primo, era casualmente notario del mismo narco con el que usted hacía negocios. Tragedia, son los llantos y traumas de las familias de asesinados en las masacres del Aro en 1997, la de Gavarra en 1999 y la del Salado en 2000 y cuyo principal cabecilla de todas ellas fue el paramilitar, Salvatore Mancuso, con quien usted se reunía en el Club El Nogal. Gente como el títere de Iván Duque y Claudia López la defienden, pero ¿por qué no echamos un vistazo a algunos de sus logros? Y empezaré por decir que usted, es gran amiga de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, implicado en el escándalo de Odebrecht, y cuyo abogado, Néstor Humberto Martínez, fue el principal sospechoso de envenenar a un testigo del escándalo con Cianuro. Sarmiento Angulo la ayudó a posicionarse como presidenta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras en los años 90, luego, usted fue asesora jurídica personal del propio Sarmiento Angulo, y más tarde, entre 2005 y 2006, fue miembro de la Junta Directiva del Banco de Bogotá, que pertenece al Grupo Aval, que se ha enriquecido a costa de robar a los colombianos. Aquí los documentos que demuestran su relación con el Grupo Aval. Lo curioso aquí, es que el Grupo Aval fue quien financió el 66% de la campaña del presidente Iván Duque. También, como senadora del partido de la U, usted, recibía dinero de la directora del Instituto de Desarrollo Urbano, Liliana Pardo, según el testimonio de Miguel Nule. Dicho dinero provenía del carrusel de contratación que se destapó en 2010 y que le costó a Colombia más de 2.000 millones de pesos. Pero aún hay más. Usted, fue también directora ejecutiva de Invercolsa en 1997, cuando casualmente el exministro y exdirector del Centro Democrático, Fernando Londoño Hoyos, adquirió acciones en esa empresa de manera fraudulenta por un valor de 9.000 millones de pesos. Pero, no sólo su proceder es cuestionable, sino aquellos con los que se relaciona. Su esposo, Álvaro Rincon, un arquitecto, fue miembro de la cúpula de socios de la empresa Global Securities, implicada en el desfalco de 1.200 millones de dólares y lavado de dinero, junto con una petrolera venezolana. Esa misma firma de Global Securities, de la que usted fue asesora hasta el año 2006. Adicionada a esto, su esposo es socio directivo de la empresa Itos Urbanos, que fue acusada en 2018 de realizar un proyecto urbanístico de estrato 6, en San Andrés Isla, saltándose las normas de construcción y los protocolos requeridos para preservar la salud y el medio ambiente. Este hecho, fue denunciado por el periodista Álvaro Archbold Núñez. Casualmente, este permiso de construcción se llevó a cabo con el consentimiento del gobernador de la isla, Juan Francisco Herrera Leal, un militar, quien asumió el cargo, casualmente, gracias a la acción de su gobierno. ¿Quiere hablar de tragedias señora Marta Lucía Ramírez? ¿Qué tal está? Vivir en un país lleno de riquezas y gente con ganas de prosperar, pero sometidos al nefasto yugo de un estado criminal disfrazado de democracia. Pero, el tiempo de todos ustedes está llegando a su fin. Abriremos las llagas de todo este sistema podrido, para que el hedor haga que la gente se quite la venda de los ojos. Todos ustedes serán expuestos, y de las cenizas en que han convertido esta hermosa nación, construiremos un mejor mañana. No somos de izquierda ni derecha. Somos la nueva generación sin miedo. Espérenos.